Buenos días, miércoles 22 de marzo de 2023. Magisterio rompe diálogo con el gobierno y ratifica paro de 24 horas para el próximo viernes. Por su parte, el ministro Pari pide a los maestros no radicalizar sus medidas de presión y retornar a la mesa de diálogo. Tenemos que trabajar, ejecutar y tenemos que analizar, y eso planteamos a nuestros colegas. Y nunca nos hemos encerrado. Cuando estuvimos analizando el tema de EITEMS, ellos han abandonado. Faltaba analizar el déficit histórico, faltaba analizar el Congreso Educativo. Bolivia ratifica que en el país no hay persecución política como refleja un informe unilateral de Estados Unidos. Lo que hay son políticos presos, dijo el diputado del MAS, Ángel Ocespedes. Que vengan a Bolivia. En Bolivia se respetan los derechos. En Bolivia respetamos los derechos de todos los ciudadanos y aún más a todos los que están detenidos. Jubilados marcharon en el centro paseño pidiendo incremento en su renta y que se les pague en efectivo y no así en cheques. La devolución de nuestros aportes no en cheques, sino en efectivo que pague a nuestros proveedores. Pero tal cual ha negado sotundamente, niega y niega. Ellos no comprenden la situación de estas personas que son tan burlenables. El ministro de Justicia explicó los procesos penales que se van desarrollando en contra de la empresa china Harbour contra el gerente de la ABC. Ya hay un aprendido y las investigaciones avanzan. Un proceso en la ciudad de Sucre que está buscando sancionar a los funcionarios de la ABC que han realizado acciones ilícitas en el proceso de contratación de la carretera Sucre-Yamparaes. La exdirectora del Jardín Botánico, Andrea Forforí, recuperó su libertad dentro del caso Cuere. La Fiscalía confirmó que citará al alcalde Johnny Fernández para que responda ante la unidad de anticorrupción. Bueno, manifiesta que las medidas cautelares son de manera progresivas. Si bien es cierto, faltaban actuaciones y declaraciones importantes de algunos testigos. El señor juez consideró que gran parte ya se había realizado, por el cual le otorga medidas sustitutivas a la detención, entre los cuales fueron una fianza de 100.000 bolivianos, detención domiciliaria a las 24 horas. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que no se va a encubrir a ningún policía vinculado a un hecho delictivo. Descarta que el capitán Javier Alberti haya salido del país. El día de ayer ha sido puesto a consideración, a través del Ministerio Público de la Instancia Competente, el capitán Zalek, quien se ha determinado una detención preventiva de 45 días en el recinto penitenciario de Palma Sola. La presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce, informó que hay acuerdos con las bancadas de posición para aprobar el reglamento de las elecciones judiciales. Creo que todos estamos buscando lo mismo, ir a unas elecciones donde pueda participar la gente y pueda elegir a nuestras nuevas autoridades que se van a encargar del órgano judicial. El diputado del MASG, Alberto Arispe, ratifica que el instrumento político por la soberanía de los pueblos celebrará los 28 años en una concentración en Ibirgazama este domingo. Se extendió la invitación a los primeros mandatarios. Va a ser una concentración en los 28 aniversarios del Movimiento del Socialismo, una celebración nacional junto a nuestras autoridades electas y designadas del Movimiento del Socialismo. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informa la agenda del presidente Luis Arce en el Encuentro Internacional del Agua para este 23 de marzo, Día del Mar. La mañana calculamos que en horas de la tarde, 2, 2 de la tarde, 2 y media, vamos a ajustar exactamente el horario de la intervención, pero va a participar de este evento. La Regional de Aduana Nacional de Cochabamba decomisó la semana pasada 50 fardos de ropa usada y 600 cajas de aceite procedentes de Argentina que estaban camuflados bajo sacos de cloruro de potasio. Esta mercancía asciende un valor de más de 113 mil bolivianos. En el punto de inspección aduanera de Suticollo, a interceptar un camión. Los técnicos se suben al camión y encuentran, hacen una revisión minuciosa y encuentran 50 fardos de ropa usada precisamente dentro de estos sacos de cloruro de potasio. Médicos que atienden al exdirigente cocalero, César Apaza, descartan un cuadro de embolia y afirman que el exdirigente solicitó su traslado del hospital de clínicas al penal de Chonchocoro. Vían dos médicos en el hospital de clínicas al momento del ALT, los cuales se han encargado de su traslado y posteriormente en el centro de Chonchocoro estaba esperándolo otro médico también. La Agencia Nacional de Hidrocarburos identificó 50 vehículos que realizaban carguíos irregulares de compra de combustibles entre gasolina y diésel desde las estaciones de servicios en varias regiones del país. 50 vehículos que estamos ya detectados a partir de nuestro sistema BESISA y además el día de hoy tres vehículos también que han sido detenidos, tractocamiones en lo que es Villamontes.